¡Wuuu! Actualización de Navidad Se lía parda Han metido un montón de cosas Han metido Los aviones Sí Los aviones de vuelta Lo que pasa es que ahora llevan gasolina Igual que los barcos que les pusieron gasolina hace poco Ya no funcionan infinitos Pero bueno Han metido otra vez los muñecos de nieve La mitad del mapa se ha nevado Y al final se acabará nevando entero Han metido un pescado nuevo Que es como la granada de chill Que te congela los pies Pero en forma de pescado ¡Let's go! Pues tampoco que hay mucha gente Bueno Retiro lo dicho No, gente va a caer 100% Vale, a ver Es que sabe lo que pasa Si vamos a por el tío A hablar con él Ah, pero el tío no spawneó aquí ¿No ha spawneado aquí? ¿El muñeco? Hostia, no hay un puto arma Me han timado Se van a llevar Los aviones Ya estoy viendo que sí ¿Nos vamos por un avión? Se los han llevado todos Literalmente han volado No han tardado ni dos segundos Es que lo que te he dicho Sí Aquí Pero lo he sacado Pensé que no quedaba ni un arma Hay un tío ahí con un arma Cae un gilipollas Dos Ah, son streamer snipers ¿Les matamos? No, no, no les mates Pero vámonos Ah, no, eran los dos streamer snipers Pero uno iba de buena Y el otro no Vale Vale, va A ver, ¿qué avión tiene más gasolina? Al final siempre quedamos jugando con streamer snipers De verdad es que no puedo evitarlo La borteleta sigue Sigue la borteleta Se pueden hacer borteletas Hay boost Tremendo Cuidado Sí, ese ha pillado un avión Ese a lo mejor viene de Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a ver si se puede repostar gasolina ¿Qué botón era para frenar? Se me ha olvidado Este, este, este Auto aparcar con un avión y una gasolinera Hay un toy dentro Con una lata Hola, venimos de buenas ¡Hijo de puta! ¡Se ha quedado el empobo! ¡Eres tontísimo! ¡Que no nos iba a disparar! Literalmente estamos viniendo con una de gasolina en la mano Tío, que tenemos que repostar Ahora no nos podemos Me cago en la Me cago en todo, tío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Borteleta, borteleta! Nada, el avión no tiene vida ya, tío Vuelve a donde están los aviones, ahí Me cago en todo, tío Me cago en todo, tío ¡No! No ha pasado nada Da igual, tenemos otro Escucha, pilla tú un y yo otro ¿Te estás quedando sin combustible o soy yo? Ah, eres tú Ah, sí, me quedo, es verdad Combustible bajo Ha sonado el pito Coño, si el Steven Universe está ahí Gasolinera Ve frenando Que si no te explotas, eh Tío Es muy raro mover los aviones Porque es como que ahora los tienes que arrancar Ahora sí, pues, sí, pues Hostia, funciona rarísimo ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué coñazo no va a aparcar el avión? Escúchame, esto es una puta mierda Es que ¿para qué cojones meten que tengan que llenarlos de gasolina? No lo entiendo, tío, de verdad Es una gilipollez como una casa Hostia, esto es un desastre, eh ¿Qué es esto? Echando de gasolina un avión Es una gasolinera, tío Las actualizaciones me dan ansiedad, de verdad, eh Vale Tenemos el máximo de gasolina A ver cuánto dura Literalmente me queda la mitad de gasolina ya, tío Hay un regalo ahí abajo Ah, hay regalos otra vez Vale, a ver Una cosa, una cosa Se me acaba de ocurrir una idea Me están disparando Es que de verdad, eh Me viene un coche Literalmente, viaja de pie para llegar ¿Se le puede contratar? Sí Tú Ven aquí ¿A quién dispara? No, no, no Este es colega Mierda, liada parda Este sniper Vete Hostia, ¿qué hacemos ahora, tío? Súbete, inútil No lo mates, no Ha sido probablemente el contrato más inútil de mi vida Pero por lo menos ahora tengo un sniper Hay que ser positivo Pero yo quiero lootear, tío Que no tengo nada ¿De qué vas, tío? Escucho un avión Vale La aliamos Hostia, son dos A por ello, chavales Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa'pa-pa-pa-pa-pa Le pongo el caldo Ven aquí, amigo Se ha bajado uno del avión para disparar El puto cobrado, tío Ah, claro Aquí ya no hay nadie Me piro ¿Qué cojones? Me ha bajado solo Mierda Liada, liada ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? Me ha bajado el del avión Yo no estoy aquí Me cago en todo, me han roto el avión, tío Me quieren ver muerto ¿Qué cojones? Estoy muerto ¡Ojo! ¡Sticky! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Buenísima! ¡Vámonos! Eh, bueno Aviones Nota final de los aviones 0 sobre 10 Puta basura Vamos a probar otra cosa No nos tiran para nada Lo de la gasolina los ha matado, literalmente F Enterraos Bueno, tengo un muñeco Tú ven aquí, tú ven aquí Ponte de decoración Nosotros somos decoraciones navideñas No tienes escopeta, ¿verdad? Ah, qué guay, te puedes mover la cámara Eh, no ¿Ahí hay alguna? No Bueno, tengo pies de la grieta, eso es lo bueno Ah, pues nos vamos corriendo y no pasa nada Estamos literalmente en el punto Por los pelos No entiendo que está pasando esta partida, tío Esto se ha ido todo mal, ¿eh? Tú estate quieto ¿Por qué me he estado mirando así, tío? Te pones de... Bueno, mira, mejor para él Eso Me intimidas Es que quiero ir a por ese globo muy fuerte Pero como vaya estoy muertísimo, tío Quedan cinco personas, tres tíos Hay, hay un tío allí Hay un tío allí ¿Dónde? Creo que te ha visto, ¿eh? Detrás de la cabaña Me cago en todo Pero era el tío ese... ¿Era el tío gilipollas? No, es otro Ah, pues eran los otros dos entonces Lo ha liado, ¿eh? A ver, en último caso uso la grieta y ya está Y no es piradona Me han visto, no sé qué estoy haciendo Yo no estoy jugando a videojuego Soy un muñeco ¡Que soy un muñeco! No le dispara a los muñecos 30, 30 Ah, estás jugando Yo estoy siendo el gilipollas Vale, voy Nos han visto seis veces ¿Qué cojones estamos haciendo? Es que no lo hiciste Métete dentro, métete Es que no lo entiendo Está, está el tío detrás A ver, muy listo no es Porque es que está aquí Es que literalmente le estoy dando el puto en la espalda Es tontísimo Me ha visto Me va a disparar ¡Buah, cómo me ha puesto! Ya podría haber fallado un tiro también Ya te digo que ya podría haber fallado algún tiro La Virgen Santa Top 7 de jugadores de mando O sea, se me ha roto el muñeco de nivy y ya estaba muerto Se acabó, me ha descaneado O sea, está aquí Repítale Hola Lo matas No me lo puedo creer Remátalo, le tiro un montón de cosas Del tirón, del tirón Sin piedad Píllale todo Me muero en 5 segundos No sé si te dará tiempo No me lo puedo creer Su compañero es gilipollas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu número Venga, nosotros terminamos ¡Calla, calla, calla! Que no escuchas, tío Es que en vez de... Escucha los pasos y eso, tío Esa atrás es tuya ¿Qué haces? Lo bueno es que son de dos diferentes Son dos Claro, son dos y son dos solos Y los dos son muy malos O sea, claro Tú juegas con concentración Construyendo Tienes un huevo de materiales Está hecho, ¿eh? Pobo Encima se están matando Lo tienes, ¿eh? Tú cúbrete la cabeza Ahí, 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 ahí ¡Tremendo! Eh, tengo esta... Tengo el pescado nuevo Pero eso es para ti, ¿eh? Ten cuidado Que te matas No, ¿sabes lo que puedes hacer? Intenta que se lo coma Intenta dárselo A ver si se lo come Está subiendo el tío Se ha bajado ahora Se ha tirado Ahí está, ahí, ahí Tíreselo Cómetelo, cómetelo Creo que no lo ha visto El idiota, tío Ten cuidado, ten cuidado Se ha caído Que está ahí Tíreselo delante de la pared Tíreselo delante de la pared ¿Lo ha visto? Sí, creo que sí Es imbécil No se lo come, creo Señor, te estoy intentando curar Hostia Tíreselo, tíreselo Tíreselo, tráselo Ahí, ahí, ahí Come, come, come Mmm, qué bueno Vitaminas Está rico, come Este tío es gilipollas Lo pillado Se lo come No me lo puedo creer Pero rompe el suelo Rompe el suelo Se ha caído Uy, me he cagado, eh Bueno Un aplauso Te lo leo, hermano Es que ha sido semi-troleo Porque lo que yo quería Era que se lo coma Y entonces ya Le rompes el suelo O algo Y el tío se va a ir Sin querer a la zona, ¿sabes? Pero bueno, era muy difícil Pero ha estado increíble, eh Frena Frena por tu Tati Vaya aparcamiento Acabo de hacer, eh Increíble Soy literalmente El mejor piloto del mundo Ahí está, ahí está Lo estoy llenando He llegado con 4 de gasolina, eh Un regalo No recarga A no ser que le esté gasolina Directamente en el motor O sea, las alas no recargan Encima, para hacerlo más complicado Ah, lo veo, lo veo Está aquí Regalitos Regalitos Vale Esto todavía no lo habíamos visto Aunque bueno Supongo que serán los mismos de siempre, ¿no? Encima, el botón de frenado También el botón de marcha atrás, Matías ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Obviamente Te van a atacar a ti Pero que yo no he hecho nada De lado Frena Vale ¿Qué hace? Lo has visto, ¿no? Se puede romper Ah, mira, no Ha salido solo ¿Qué cojones? Pero si no estás... ¿Pero qué pasa? No sé ¡Me subo, me subo! ¿Qué cojones? Escucha, son una puta mierda los aviones No sé qué coño han hecho, tío ¡Uf! Lo he sacado Madre mía Campeón ¿Qué coñazo, tío? De verdad, eh Es horrible esto Tiene más bugs que el cyberpunk Tío, quería guardar el regalo Pero es que estoy desesperado por luz No tengo nada, tío Al final me van a matar y me lo van a quitar Así que lo voy a tirar ¡Feliz Navidad! Ok ¡Feliz Navidad! Un subfusil Bueno, mira, a ver, me lo debería haber guardado Oye, este avión también flota Qué guapo, ¿no? Hay un suerte aquí Me he salvado por los pelos Sí, tío, ahí hay Me piro ¡Oh! Me piro Me piro, me piro, me piro Adiós Vale, ¿qué hacemos? Nos quedamos en un avión toda la partida Y le damos gasolina Podemos intentarlo ¿Cuánta gasolina tenéis? Yo tengo una Yo tengo dos Pero deberíamos ser todos entonces en un avión No en dos, ¿no? Es completa por fin Hashtag No me lo creo Chicos Chicos, ¿estáis mareando? ¡Uy! ¡No! La verdad es que estoy bien en la silla Chicos, ¿está cómodo? ¡Uy! Apagado Mira, hay gente abajo, hay gente abajo, hay gente abajo, eh Sí, los he visto Ahora mismo no estoy gastando gasolina Porque estoy planeando Bueno, planeando Hay otro avión ahí abajo, ¿eh? ¿Lo veis? ¡Hostia! Mejor cambiar de avión, ¿eh? Top 7 chupapollas ¡Pollas! Nos metemos en la jungla, chicos Hay gente aquí abajo Vale, no nos metemos en la jungla Mitad de combustible Gasolina Casi un cuarto Es que el boost Chupa una barra entera, tío Hay un tío de arriba, ¿eh? Vale, pues yo no estoy jugando al juego Voy a pasar por encima Con el motor apagado Para que no se escuche nada Vuelo sigiloso Para no salir a los radares, chavales Tienes milicu Vale, no funciona Me han disparado, chavales Largo de aquí Nos van a reventar Tiene 200 de vida Liadaparda.com Mandado No sé ni cómo me han dado Muertos Saltad Vale Vamos para allá Vamos hoy aquí Creo que había un avión para allá, ¿no? ¿Estoy dando? Sí Vámonos ¡Vámonos! ¡Sube, Miguel! ¡Nos se ha tirado un misil! ¡Oye, la gente es gilipollas! ¡Baja, bajas! ¡Mierda! La gente es literalmente gilipollas Hay un tío aquí Vamos a follarle el culo ¡No se ha reventado! ¡Que está todo solo! A joderle, a joderle Me jode Por si rompe Espera aquí No, este no ha sido Te da igual Este pilla por tonto también Venga, venga aquí Dame el loot Muchas gracias Lo de los tobillones He intentado Pero es que la gente es muy gilipollas Y además la gasolina Y además la vida Y además todo es una mierda ¿Me han disparado? Sí ¿Me han disparado? ¿Me han disparado, Miguel? ¿Están viniendo ahí los suetis? Reventadísimo el sueti El que nos está rusheando El de ahí Top 7 Jopetas Le he dado Le he roto el escudo a este Vamos a reventar la cabeza No pueden con nosotros Hay un tío rusheando Arriba, arriba, arriba Vale Top 7 jugadores de mando Top 7 jugadores de mando Si es que no falla Os estoy cubriendo como puedo De los de abajo Pero es que son unos putos pesados Alguien tiene vida No puede nada Nada, no puede nada Es ridículo O sea, ahora no has spawnado el edificio ¿Ves que hay un trozo de césped? Pero eso Pero va en serio Sí, sí Es que no era suficiente Con que los cofres Spawnen a veces Y no siempre Ahora los putos edificios Spawnen a veces O sea, que es de verdad En plan Que lo que habéis dicho De que los edificios Que no es coño Que no Tío, es increíble Me parece increíble Me parece increíble Vale, esperad chavales No le mates Le voy a hacer un troleo hermano Vale ¿Troleo hermano? Súbete 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 Ya no pueden meter a la gente Dentro de muñecos También han quitado eso Puto juego de mierda Ya no se puede tampoco Meter a la gente Dentro de muñecos de nieve Tío, ¿por qué? No entiendo nada De verdad Hostia, tengo una idea Tengo una idea Venid, ¿dónde estoy yo? Atentos Tío, tú has visto Lo que he hecho, Miguel Tú has visto lo que he hecho Vale Vale Los cojones Mira, son Yo iba a decir Son piececitos Y tú, los cojones Que estás sentado Que estás sentado, chavales Nada sospechoso, ¿eh? Esto no es sospechoso Para nada Este juego Este juego es raro de cojones Tío, un muñeco de nieve Con dos, tío Dentro de un montón de arena Y ahí delante Está literalmente La nave del Mandalorian estrella Es el juego más raro Que he visto toda mi vida, tío Donde queráis Soy las raíces de los árboles O sea, da igual Se están dando de hostios aquí delante Hay un tío aquí al lado Que si tuviera nipper Bueno, no sé Porque no se queda quieto, en verdad Matías, ¿quieres...? Se están peleando entre ellos Nos hacemos los locos Estoy mirando a ver si veo a alguien No veo a nadie aquí detrás Uf, casi no me he ido No, me han pillado Es que, tío, no me puedo estar moviendo todo el rato, tío Vale, vine, escucha Cancelamos el... Cancelamos lo de los muñecos Venid Vale, me han dado dos en y paso a la vez Vale Meteos en la arena en cuanto salgáis Meteos en la arena aquí Aquí en la puerta, eh Vale ¿Para dónde vamos, tío? Eh, viene arena, eh Sí, es arena Está aquí al lado Sí, sí, es una arena Salimos Venga, sal No, no, no Que salga el primero Bueno, venga, ahora sí Que mata Se ha cagado, se ha cagado Se ha chocado de vaca Eh, vengan conmigo, chavales A uno, a uno, a uno Tío Ah, hay un tío aquí esperando Hay una puta rata Hay una puta rata aquí Buah, le he follado con las construcciones Pero soy malísimo No tengo puntería No veo nada con el puto árbol Asco de juego, de mierda Vale Estamos fuera de la zona Me cago en todo Encima somos tres patreys Y están ahí dentro, ¿no veis? Nada sospechoso Salen tres muñecos de yo Escodiendo todo de piedra Venga, vamos a salir Venga Muerto uno Eh, tenían el lanzaranadas No me lo puedo creer Tenían el lanzaranadas Intentamos, intentamos matar Que nos maten, que nos maten ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a subir un montón Y voy a intentar tirarles Tenían esto, no me lo puedo creer ¿Dónde está el tío? ¿Lo veis? Está ahí abajo Míralo, míralo, dale Hasta la próxima O sea, que has ido con la pared Y pollas Míralo, míralo, míralo Hasta la próxima Adiós Adiós, amigo Vamos No me lo creo Qué puta suerte No me lo creo ni yo ¿Qué hacían esta gente con esto? Qué guapo No me lo puedo creer Qué suerte, tío ¡Gracias!